y bueno como decíamos acá llegamos los años que son 4 por 14,5 multiplicado por el suelo que es 3.000 después acá calculamos los meses cuando son acá los meses decimos acá son 3 meses más 3 multiplicado por su suelo ¿cuánto es suelo? 3.000 bolivianos más lo que es acá el duodécimo aguinaldo que era los 3.000 sobre 12 multiplicado por los meses ¿son cuántos meses? son 3 meses multiplicado por 13 después el duodécimo vacación que sería acá lo que son 3.000 sobre 24 multiplicado por los meses que son 3 meses y bueno sería esto acá si ustedes lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? ¿vale? ¿y dónde se va creando? ¿no? ¿sabino? Ya, esto acá por favor si lo pueden capturar cuando sale en el chat sacaron 37.371.450 ya, se ve acá lo que es boliviano alguien por favor puede confirmar si sale eso si sale eso sigamos con el siguiente sería la secretaria vamos acá lo que es secretaria secretaria y colocamos lo mismo ¿cuánto acá la cantidad la cantidad en la secretaria es igual a cuánto? a uno entonces acá sabemos que la cantidad de esto es igual a uno entonces acá no es muy relevante esto acá se va adecuando colocamos acá lo mismo la cantidad de la secretaria es igual a uno ahí se ve acá lo que es uno multiplicado por su suelo ¿cuánto es suelo de la secretaria? 2.550 o sea que acá cambiamos decimos acá 2.550 después acá lo mismo su suelo acá va a cambiar que es 2.550 acá igual su suelo es 2.550 y acá igual lo que es 2.550 y acá es 2.550 si acá por favor lo pueden calcular de cuánto sería acá su suelo o bueno el total 2.550 hola hola estamos no sé por qué se ha silenciado o hay algún problema en el internet no creo que tienen que calcular cuánto es suelo ya ya disculpe ya entonces después de hacer cada uno de esto y aclaramos en función de su cuadro perfecto yo les he hecho el mismo cálculo Erving y después ya les muestra el factor de la misma forma vamos a hacer para responder a las preguntas ya casi 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 que nos va a dar exacto para terminar la reunión yo ahorita voy a más bien preguntar el nuevo usted no tiene el nuevo programa porque el que me mandaron no es el ayer he estado revisando para ver la última parte y no aparece la unidad número 3 no sé si usted tiene o no de todas maneras creo que yo solamente tiene el jefe de carrera dirección de carrera la verdad no yo presenté pero el que el último que se presentó no no sé por qué debían hacer algunas modificaciones la ingeniera Marcela y no lo ha hecho bueno continuemos con el ejercicio gracias ¿cuánto es lo que sigue? sigue lo que es el guardia entonces cada punto lo que es el guardia y acá ponemos lo que es el guardia entonces acá ponemos lo que es guardia y después lo mismo ¿cuánto es la cantidad del guardia? la cantidad es igual a 1 entonces acá ponemos lo siguiente esto acá se ocupa casi lo mismo solamente cambia lo que es su suelo entonces acá el suelo ¿cuánto es? 2.805 acá ponemos lo que es 2.805 multiplicado y acá igual cambio 2.805 y acá lo que es 2.805 acá lo que es 2.805 y acá lo que es 2.805 sacamos acá lo que es el total y acá lo que es 2.905 y acá lo que son 3.805 y acá lo que es 2.805 y acá lo que es 2.805 sale 173.652.88 .88 Perfecto. Entonces, esta canción es lo que es el Guardian. ¿Cómo acá encuentro lo que es el costo fijo por mano de obra? Lo que hago acá es sumar el costo fijo por mano de obra. Por mano de obra. Es igual a la suma que la suma de los tres, del panadero, la secretaria y el guardia. Si ustedes lo pueden sumar acá los tres, ¿eso cuánto sale? ... Sale setecientos dos mil novecientos setenta y nueve punto trece. Sale setecientos dos mil novecientos setenta y nueve punto trece. Dos mil o tres mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Novecientos setenta y nueve punto trece. Punto trece. Y bueno, esto acá vendría lo que es el costo fijo por mano de obra, ¿no? Mano de obra sería esto acá. Esto acá es mano de obra. Entonces, esta es una forma de cómo hacerlo, ¿no? El Inge le explicó. Yo lo que le expliqué en la Juventud es hacerlo de otra forma, pero sale lo mismo. O sea, no varía nada. Yo lo que le expliqué en la Juventud es hacer un cuadro, ¿no? Hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, en la Juventud, la otra forma que se puede calcular es por el factor, ¿no? Que acá tengo lo que es un cuadro de la cantidad, la descripción, el sueldo, el factor y el total, ¿no? Entonces, acá lo que es el suelo, colocamos su suelo de cada uno. El suelo acá, ¿cuánto valía? El panadero vale 3.000, ¿no? Pongo acá panadero, suelo de 3.000. Lo que es la secretaria, ¿cuánto vale? Secretaria tiene un suelo de 2.550. Sacamos lo que es 2.550 y del guardia es 2.805. Acá lo que es 2.805. Entonces, son los 3 sueldos que hay. Después, acá dice el cuadrito, el factor de cuánto es su factor. Ocupo la fórmula acá para encontrar el factor y con esto reemplazamos. Decimos acá en el factor, esto que sea el color negro, dice acá el 14.5 por los años. ¿Cuántos años son? Son 4 años. Multiplicado por 4. Por 4. Más los meses. ¿Cuántos meses son? Son acá meses. Son 3 meses. Entonces, sacamos lo que son más 3 sobre meses sobre 12. Sacamos lo que es 3 sobre 12 más los meses sobre 24. Sería 3 sobre 24. Más los días sobre 30. ¿Son cuántos? Son 16 días. Con acá lo que son 16. Y acá, si sacan ustedes en fracción, ¿eso cuánto sale? ¿Es el caso de esto de todos los trabajadores? ¿Es el caso de esto de todos los trabajadores? ¿Lo pueden volver a calcular en fracción? En fracción sale 7.429 sobre 120. 7.429 sobre 120, ¿no? 20. Sí. Entonces, acá lo que hago después de este factor acá es este factor acá. Como dice el enunciado, que son para todos los trabajadores, este factor acá se multiplica acá, igual acá, igual acá. Entonces, acá, esto, los 3 amarillos. Lo que sigue acá sería sacar la cantidad, multiplico acá el total, multiplico acá lo que es la cantidad por el suelo, por el factor, ¿no? Multiplicamos eso y con toda seguridad va a salir acá lo mismo que eso, ¿no? Esto acá va a salir acá, ¿no? Esto acá va a salir en la parte del segundo. Y esto acá va a salir en la parte de acá. Y, por último, acá lo que es el costo fijo por mano, ahora la suma es el total. Entonces, hay esos dos caminos, el camino del factor que sale lo mismo haciendo un cuadrito o el camino haciéndolo así como de esta forma, ¿no? De forma directa, calculando todo un solo saque, igual sale lo mismo, ¿no? Y, bueno, entonces, esto acá es lo que es mano de obra, ¿no? Hasta acá, ¿alguna consulta que tenga sobre mano de obra? Inge, no sé si quiere usted preguntarle a Chico algo. Para mí me es indiferente que hagan con el método tradicional que es el pedagógico o por medio del factor. O sea, es solo que tengan cuidado de que no siempre todos los todos los trabajadores o integrantes de la mano de obra indirecta tienen el mismo tiempo. Tengan cuidado, por favor, en el cálculo de tiempos que puede cambiar en los trabajadores. Nada más. Pero el método que utilicen me es indiferente. Yo, terminamos el ejercicio y si tenemos tiempo hago las preguntas que necesito hacer. Y después de mis preguntas recién sacamos el screen. ¿Ya? Ya. Gracias. Acá sigan como tenemos acá este muy salen que tengan cuidado ¿por qué? Porque dice hay exámenes que dicen lo siguiente ¿no? Y dice y dos panaderos entraron tres meses después o el guardia entró un mes después del panadero ¿no? Cosas así ¿no? Que cada uno va a tener diferentes fechas por ahí el panadero entró el 15 pero el guardia entró el 20 ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que ver esa parte ¿no? Si dice dos meses antes dos meses después es así ¿no? Pero sigamos ¿no? Después acá lo que hago es calcular el costo fijo total ¿no? ¿Cómo calculo este costo fijo total? Es la suma de los tres tipos de costos ¿no? Que es el inmueble el préstamo y lo que es la mano obra ¿no? Entonces acá en el costo fijo total lo que hago es sumar los tres tipos de costos bueno acá ponemos lo siguiente cálculos del costo fijo total ¿no? Que es igual a la suma de todo ¿no? La suma de estos tres y así esta suma reemplacemos costo fijo por inmueble ¿cuánto hay acá el inmueble? El inmueble tiene un valor en bolivianos de eso ¿no? esto acá lo voy a copiar lo colocamos acá después lo que es el costo fijo por préstamo préstamo es este valor de acá lo voy a copiar y lo reemplazamos acá después lo que es mano de obra ¿cuánto es mano de obra? mano de obra es igual a este valor de acá que es el mismo que se encuentra acá y lo reemplazamos si ustedes por favor lo pueden calcular de cuánto acá sería su costo fijo total que se encuentra La sumatoria es igual a 915.089.61 ¿Alguien por favor puede confirmar eso? Si sale Sí Entonces acá es el costo Fijo total Acá lo que hago para encontrar el inciso A Y el inciso B y C que se repite Mucho es yo acá Debo calcular De cuánto va a ser lo que es el precio De venta y el costo unitario Si ustedes han visto Acá adelante decían El lanzamiento de su nuevo proyecto será El día de la madre teniendo un costo Por desayuno y un precio de tanto Entonces acá esto vamos a colocarlo A lo ahí A lo ahí De esa forma acá encontramos su costo unitario Y su precio de venta Eso también lo ha enunciado El enunciado me decía eso A lo ahí Y a lo ahí Entonces acá dice acá Teniendo un costo Un costo por desayuno De 120 Bolivianos Entonces acá el costo unitario Acá es 121 Bolivianos Por cada unidad Y un precio de venta De 135 Bolivianos Entonces el precio de venta ¿De cuánto sería? De 135 Bolivianos Ahora este Hay un examen en que no te da El precio O sea te dice que el costo Es 121 Pero te dice El precio es 10% más O si no te dice El precio es 150 Pero su costo es 20% menos Entonces ustedes acá deben saber Lera Acá puede que tengan porcentajes Que diga que el precio Es 10% más que el costo O que el costo es 10% menos Que el precio Pero siempre El precio va a ser mayor Al costo Siempre Siempre Eso tiene que ser Siempre debe cumplirse Porque nadie Produce para perder Entonces acá Reemplacemos Digo acá lo siguiente El costo fijo total Que es igual Bueno el costo La cantidad de equilibrio Es igual al costo fijo total Que sería Este valor de acá Lo reemplazamos Que sea en Bolivianos Y después de esto Lo que es el tema de El precio de venta Menos el costo unitario Entonces acá Ponemos De cuánto es el No No Acá Va a ser lo que es Bolivianos De cada unidad Y el precio El precio es 135 El costo 121 Entonces acá Si usted lo ha puesto Calcular con decimales Cuánto sale Y acá se va lo que es La unidad de Bolivianos Con Bolivianos Y metía lo que son Unidades Esto Boliviano acá Simplificamos Con estos Bolivianos Acá Si acá Ustedes lo calculan Por favor Esto ¿Cuánto sale? Sale 65.363.54 65.363.54 Sí Unidades Sí Entonces acá Como decíamos En mercado No hay cantidad Con decimales No hay 1.5 teléfonos 1.4 Calculadoras Todo lo que es cantidad Siempre se lleva Al siguiente valor Con el concepto Que es preferible Que sobre A que falte ¿No? De acá 164 Y acá Le pongo el símbolo De Este El aproximado ¿No? Esto acá Es ¿Dónde está? Ya Entonces acá En ecuación Símbolo Aproximado Ya Muy bien Y después Esto acá Seguía Esto acá Es el inciso A ¿Se dan cuenta? Ahora sigamos Con el inciso B Para el inciso B Acá Que me piden Enunciado La utilidad Si se venden 500 unidades Por encima De la cantidad De equilibrio Me piden ¿Cuál es la utilidad Si voy a vender 500 unidades Por encima De la cantidad De equilibrio Y acá hay dos formas De cómo hacerlo Uno es Ocupando El margen De contribución Y el otro Ocupando La fórmula más larga ¿No? Ocupando Lo que es la cantidad A la cantidad Sumando la cantidad Por encima Y así Desglosando Sale lo mismo ¿No? En el tema El 10 Vamos a explicar Lo que es acá Por la Por esta parte acá Por este método Que sería Por el margen De contribución Primero encontramos De cuánto es El margen De contribución Este margen De acá Es igual a qué Al precio de venta Menos el costo Unitario De cuánto acá Es del precio De venta Precio de venta 135 bolivianos Sobre cada unidad Nos pongo acá Lo que es el precio Menos el costo Unitario ¿Cuánto es? 121 bolivianos Sobre cada unidad Entonces acá Menos esto Y acá Si ustedes lo pueden Calcular De cuánto es El margen De contribución 14 bolivianos Por unidad 14 bolivianos Sobre cada unidad Entonces acá Decimos Que el margen De contribución Es 14 bolivianos Sobre cada unidad Y las unidades Extra ¿Cuánto son acá? 500 unidades ¿No? Multiplicado por 500 unidades Entonces acá Simplificamos Unidad con unidad Y la utilidad ¿Cuánto sale acá? En bolivianos Si ustedes lo pueden Calcular ¿Cuánto sale acá? 7000 7000 Ponga lo que es 7000 7000 bolivianos Y esa Es la utilidad Entonces acá Decimos La unidad Simplificamos Con esta unidad Acá Y tengo lo que es 7000 Que sería Mi inciso en Entonces acá De esto No Este cuadrito acá Lo colocamos acá En la utilidad Pero como les decía Hay igual otra forma De cómo Calcular la utilidad Igual sale lo mismo Que ocupando La fórmula Más larga La última Dice acá ¿Cuál será La nueva cantidad Para una utilidad Del 10% Si bien acá Hay esta Formulita acá Pero esta fórmula ¿Cómo nace? ¿Cómo sale esta fórmula acá? Para un desglose ¿No? En la parte acá Después se lo paso Acá es como Lo están Desglosando Acá se pone La utilidad Y en función De todo este Desglose acá Sacado Ocura lo que es Esta fórmula acá ¿No? Esaía la que Estábamos mostrando Entonces esta es la forma De cómo Desglosar la fórmula O cómo nace Por cada parte ¿No? Pero acá Vamos a hacerlo más rápido Ocupemos la fórmula Y acá Este Reemplazamos ¿No? Decimos lo siguiente 1 Más Lo que es acá La utilidad Esta utilidad Acá se encuentra En porcentaje Debo llevarlo Al número ¿No? Que es igual Al 10% Esto Se lo llevo Al número Es 10 Sobre 100 Eso ¿Sale cuánto? 0,10 ¿No? O 0,1 0,10 0,1 Entonces lo que hago acá Es colocar 1 Más cuánto Más 0,1 O 0,10 Multiplicado Lo que es acá El costo fijo total ¿Cuánto es el costo fijo total? Lo tengo acá Entonces esto acá Lo voy a copiar Y lo voy acá A reemplazar Dice acá después Precio de venta ¿Cuánto es? 135 Menos lo que es 1 Más la utilidad Que va a ser el 10% Que es 0,10 Bueno Esto acá Pongámoslo Acá Y acá Nos lleva Lo que es el 0,10 Después acá Lo que es Multiplicado Por el costo ¿Cuánto es? 121 Y si ustedes Por favor Esto lo pueden calcular De cuánto va a ser La nueva cantidad De equilibrio Para tener Lo que es Una utilidad Del 10% Esto con decimales ¿Cuánto sale? Acá se llama Unidades ¿No? A mí me salió 529 788 Punto 72 Entonces acá Este es el entero Pero se lleva El siguiente Siempre se lleva El siguiente valor Porque no hay decimales ¿No? Entonces acá Sería 789 ¿No? Y la respuesta Correcta Sería esa O Bueno Pongá lo que es Inciso C Y con esto acá Hemos sacado Lo que es Este problema Completo Entonces Hasta acá ¿Tuvieron alguna duda? ¿Alguna pregunta? Inge ¿Quiere hacer Alguna aclaración? Yo creo Que solamente Quedarían las preguntas Tenemos tiempo Para las preguntas Este Después de que Hagan las preguntas Por favor Sacamos el screen Ervin Ya Ahorita voy a Por favor Está Eduardo Villarruel Y está Eduardo Asturaki A Eduardo Villarruel ¿Tiene alguna duda Sobre mano de obra? No Ingeniero No Ya Yo le pregunto En este ejercicio Si en lugar De tener Dos panaderos Tengo dos secretarios ¿Qué cambia? O dos secretarias ¿Qué cambia? Se multiplicaría Dos por Por dos Por dos El número de secretarias Solamente En lugar En lugar de uno Dos Sí Muy bien Este Dígame Si Queremos Que se calcule Al Treinta y uno Al primero Al primero De abril ¿Qué cambia? Al primero De abril De dos mil Y cuatro ¿Qué cambia? Los meses ¿Cuántos meses serían? Serían Dos meses Pero del primero De marzo Al primero De abril ¿Hay dos meses? No Un mes Entonces sería Un mes ¿No? Y dígame A ver Vamos a calcular Este Al panadero Repita todo El sueldo Entre treinta Y por el número de días Solo cambie el mes Que O sea Donde hay meses ¿Dónde hay meses? En cualquiera puede hacer En el del panadero En el del guardia O la secretaria ¿Dónde quiere trabajar? El del panadero Muy bien Entonces ¿Qué cambiaría? ¿Continúan los días? Tres mil Entre treinta Por dieciséis ¿Continúa? Porque ahí solo Estoy Está interviniendo Díaz ¿Cambia o no cambia? Eduardo Antes de que se nos termine La sesión No No cambiaría Solo sería el mes Ya Entonces ¿Cambia el de Cuál cambia? ¿Qué cambiamos? Uno El tres por Uno Uno Ya muy bien ¿Y se sigue sacando Duodécima de Aguinaldo? No Si solo es un mes No ¿Y duodécima de vacación? Tampoco Le cuento que Seguro no he estado atento Eduardo Cuando yo dije Basta que tenga Un año de antigüedad Para que tenga Todos los beneficios Salvo que no hubieran Años Para decir Ah, necesita Tres meses Para tener Aguinaldo Necesita seis meses Para tener Para tener Vacación Pero ya cumplió Cuatro años Así tengo un mes Y ya tiene Duodécima ¿Me entienden? ¿No? Sí Basta que vean un mes ¿Se acordó o no se acordó? Sí, sí Ya Y les cuento Que en el examen Les pasa eso Por eso estoy recalcando Y estoy haciendo esta pregunta Va un año Y de repente Aparecen Dos meses Y ya no calculan Duodécima de Aguinaldo Ni duodécima Siendo que ya tiene Un año de antigüedad ¿Me entienden? ¿No? Un año Entonces Tengamos cuidado ahí Y ahora No se va a equivocar Eduardo Con seguridad ¿No ve? Sí Sí Bueno Muy bien Eduardo Asturaki No sé Algo así ¿Tiene alguna aclaración? ¿O tiene alguna duda Para que le haga Alguna aclaración? Una ingeniera No No Ya Muy bien Este ¿Alguno de ustedes Que tuviera alguna otra duda? No Han entendido bien Que el objetivo Acá es Calcular La cantidad De equilibrio Y después Ver Puedo calcular No solo cuánto gana Sino cuánto pierde Irene Irene ¿Cómo le va? Vamos a las preguntas Por favor Sí Ingeniera Irene La pregunta era La cantidad de equilibrio Cuando la cantidad Es menor a la cantidad De equilibrio ¿La empresa gana O pierde? Ahí han sacado Que la cantidad De equilibrio Son 65.364 unidades Si yo le digo La empresa gana O pierde Si tiene 60 Si solo Este La cantidad Es de 60.000 Productos Unidades Gana Gana O pierde La empresa Su punto de equilibrio Son 65.364 Pero si yo le digo Que la cantidad Que se analiza Es de 60.000 La empresa Gana O pierde 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 ¿Verdad? Porque está Por debajo Del punto De equilibrio A ver Deme un ejemplo Usted En la que gane ¿Qué cantidad Sería para que gane? Deme un ejemplo Si está por encima Gana Por ejemplo ¿Con 80.000 gana? Sí ¿Con 66.000 gana? Sí ¿Sí o no? No Sí Porque es solo La cantidad De equilibrio Está por debajo Que es 65.364 Con 66.000 También gana Solo que el porcentaje Que gana Es menor Irene Le voy a hacer Una propuesta Hasta mañana Usted Va a ver Qué porcentaje Qué utilidad Tiene Cuando Este La cantidad Es de 66.000 Y qué cantidad Qué Cuánto pierde Cuando es de 50.000 Dijimos ¿No? Solo quiero Que se imagine Como si fuera Una pregunta De examen ¿Le parece? Y no solo Para Irene Para todos Ustedes ¿Cuánto gana? ¿Cuál será La utilidad Si vende 66.000 O Hagan la prueba Con 80.000 Y qué Qué porcentaje Pierde O sea Ya no va a haber Utilidad Cuando es 50.000 ¿Han entendido Todos? Sí Natalia Inge Tenemos Creo que Dos minutos Más Antes de Corte Zoom Por favor Yo quiero Que calculen Para mañana ¿Cuál Es la Utilidad? Porque La otra La Inciso C Es Que Quieren Una Utilidad Del 10% Sinómic Quiero Saber ¿Cuál Es la Utilidad Si es 66.000 ¿Cuál Y cuál Es la Utilidad Si es 80.000 ¿Cuál Es el Porcentaje De Utilidad? Ahí han Calculado 10% De Utilidad Y con 10% De Utilidad Son Tantas Unidades Más ¿Verdad? ¿Está Bien? Hola Hola ¿Con 66.000 Y 86.000 Sí Con 66.000 Y 80.000 Ahorita se Acabe el Zoom Por favor ¿Está bien? Este Por favor Ahí La Hay Utilidad Del 10% Arriba Por favor Ponga El valor Quiero ver ¿Cuánto sale La cantidad De equilibrio? La cantidad De equilibrio Sale 65.000 Este Elvin Después Comentamos Al respecto A ver si Nos queda Es 199.000 Ahorita Ah Ya Ya está Yo decía Dios mío Ya Porque Tiene que ser Mayor ¿No? Entonces Ya Gracias Ya 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 Tengan Ahí Por favor Porque Tiene que ser Más Con el 10% De utilidad Ya Entonces Calculan ¿Qué porcentaje De utilidad Hay cuando Se producen 66.000 Y qué cantidad ¿Qué porcentaje De utilidad Cuando Se produce 80.000 ¿Está bien? Hola Hola ¿Está claro? Inge Tomo La 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 Sí Sí Por favor Sí 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 Habiliten Sus cámaras Por favor Ya se va La Intenten Ahora mismo Ahora que tienen Unos minutos De hacer Ese cálculo Como si fuera Pregunta De examen ¿Qué porcentaje Gracias.